Cuidaré de tu vida, mi bien Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Es tanto lo que vivimos Que no es justo dejarlo así Tanto que compartimos Y todo a punto de perderse al fin Tratemos de rescatar Esa ternura que nos unió No es posible dejar morir nuestra relación Es tanto lo que vivimos Que no es fácil olvidarlo así Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos con esa pasión Que solo se siente cuando se ama Lo prohibido de amar Es tanto lo que vivimos Y tanto lo que hay por vivir Tú y yo somos tan iguales En los gustos y en el amor No es fácil vivir con otra Y con la misma intensidad Lo que yo viví contigo En cada esquina de esta ciudad Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Como lo hicimos la primera vez Olvidemos un rato Que somos pareja Quizás sea el error Vamos a enamorarnos Vamos a conquistarnos Y seducirnos Con esa pasión Que solo se siente Cuando se ama Lo prohibido de amar ¡Suscríbete al canal! 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 Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal Lo puede o no pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Hoy miré mi pasado En las fotos En las fotos de ayer Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné Y me emocioné Al recordar La gente querida Que no volveré A abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Encontré A mi padre En el cielo Y mi madre Siempre a mi lado Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque esta vida se va Como pasan los días Como pasan los días Una vez te voy Que te amaría eternamente Y aquí estoy En el más allá A un amándote Pero tú no me puedes sentir Cuando te abrazo Te beso Te acaricio Solo en tus sueños No puedo ser Pero tú crees Que estás soñando Mira donde estás Recordándome Y llorando por mí Sin saber que estoy ahí Contigo Ya no pienses en mí El verte triste No me deja Encontrar la paz Si pudieras Escucharme Y sentir que estoy A tu lado No habría razón Para dudar de Dios Ya no pienses Ya no pienses en mí Si tú lloras Yo también Lloro por ti Tú con lágrimas Y yo Con una soledad Tremenda Que me aleja más De la divina luz De la divina luz Que nos vamos a encontrar Ya no pienses en mí Conocerás Conocerás Alguien bueno Para ti Porque yo Te ayudaré A ponerlo En tu camino Y volverás A reír Yo volveré A nacer en ti Cree Cree En mi amor Eterno Cree Y verás Que es verdad Cree En mi juramento Y algún día Y algún día Nos volveremos A encontrar Cree En mi amor Eterno Cree Y verás Que es verdad Cree Cree En mi juramento Y algún día Nos volveremos A encontrar A encontrar Cree 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 Música Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido Que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Abrázame así Volvamos a vivir esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir Actuando a ser feliz Actuando a ser feliz Que pasado, vida mía Actuando a ser feliz Abrázame así Abrázame así Volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió quizás por la rutina Volvamos a sentir esa ilusión divina Volvamos a vivir de amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero amarte más Juguemos pronto de aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas mi temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor Porque yo quiero amarte más Juguemos pronto de aquí Tú y yo Y volvamos a empezar ¡Gracias!